Me paso la vi Tomando y cantando Pensando en la ingrata Que no volverá Estoy decidido Que yo sin sus besos Y sin sus caricias No puedo vivir Me paso las horas Pensando en sus labios Porque sin sus besos Me voy a morir Vuelve a estar conmigo Cariño de mi alma Regresa a mi lado No me hagas sufrir María Ernestina Amor de mi vida Por este cariño Tan grande que siento Con gusto mi vida Daría por ti Me paso las horas Pensando en sus labios Pensando en sus labios Pensando en sus labios Pensando en sus labios Porque sin sus besos Me voy a morir Vuelve a estar conmigo Cariño de mi alma Regresa a mi lado No me hagas sufrir María Ernestina María Ernestina Amor de mi vida Por este cariño Tan grande que siento Con gusto mi vida Daría por ti Bendita & Destruja double-champos No me hagas sufrir Collecisation La pásar Todes Ded объer Todes 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 Gracias.